La vida fueron hace mil, ahora me piden a mi Conmigo, los que batallaron de alta lo primero y todos somos Y aunque te ve, ahora Only G Yo sé que no, van a dejar de odiarme Y eso lo sé, porque a tu novia le gustó y no para de llamarme Yo sé que no, que su mente van a sacarme Y eso lo sé, porque mis rolas te atrapan y no paras de escucharme Tengo un flow que los tumba y el que prefiere tu funda Están trancados donde mismo yo me la vivo Derrumba con los panas del tío, no me importan los views Solo sacar buenas rolas que de esas quedan view Y de mí yo me monto en este beat que azoto Con tan tremendo flow, yo ya me saqué la loto Bendecido les traigo el sonido que viven atitos dentro de mí Soy marpero, rapero, delguero que suena en estrellas y me dicen el beat Oye, ya llevamos varios años en esto y Seguimos sin quitar el dedo del renglón Teniendo siempre bien claro quién está y quién es no Bip y me, secuencia doble plan Yo sé que no, van a dejar de odiarme Y eso lo sé, porque a tu novia le gustó y no para de llamarme Yo sé que no, de su mente van a sacarme Y eso lo sé, porque mis reyes te atrapan y no paras de escuchar Te animas que te envuelven y que ardillas del monte disuelven Seguimos en el mapa, va pa' la raza que apoyen Que nunca de caso la paz te atrapa la palabra Como a la cabra el pánico, poder psíquico Intuye las traiciones, yo sé bien que doble pero miro sus acciones A mí no me muestra, van a ni reproducciones Solo quiero gente leal, que sea más que un compa que pueda llamar carnal Yo sé que no, van a dejar de odiarme Y eso lo sé, porque a tu novia le gustó y no para de llamarme Yo sé que no, de su mente van a sacarme Y eso lo sé, porque mis rolas te atrapan y no paras de escucharme Yo sigo encestando canastas al estilo Jonas, mi estilo te aplasta Repeta de rima la chompa, mi compa seguimos sacando la casa Educando a los novatos, que con una rola ya quieren firmar contratos Oye carnal, dejen las cosas del doce De que sirve tomar la chis y nadie los conoce popularidad forzada Sin ellos quienes fueran, saben que no fueran nada Saben que no fueran nada súper bueno Se la pelaron, yo no me rendí Le metí unos huevos, con ganas salí El barrio la gente sabe que soy G Mujeres y putas me piden el D OLEG Chau, chau, chau